Existen múltiples factores determinantes de la salud mental de los adolescentes. La experta Fanny Álvarez brinda algunas recomendaciones para promover su bienestar psicológico y protegerlos de experiencias adversas. La transición de ser niño a pasar a la parte de adolescente, la parte de la transición de las responsabilidades que tal vez antes no tenían, conocer nuevas cosas, obviamente es un traspaso súper importante de personalidad. Esta es la etapa también en que la persona va haciendo esa transición también de descubrir quién es, qué le gusta, qué no le gusta, etcétera, más los cambios hormonales que se están dando en ese momento. Entonces principalmente, pues primeramente hay una parte hormonal, ¿verdad? que pues conlleva a tener múltiples alteraciones, por así decirlo, ¿verdad? De en algún momento depresión, baja autoestima, porque obviamente lo que antes le gustaba ahora le gustan otras cosas y la parte social hace de que a la persona en este caso se sienta o identificada o no identificada con el entorno. Entonces obviamente hay muchos factores, en este caso lo que son las redes sociales, ahora que estamos en un mundo tecnológico, influye bastante para que los adolescentes se sientan identificados pero también marginados en el sentido de que si son parte del mundo o no parte del mundo. También la parte social, ¿verdad? El que dirán que si está delgado, que si está gordito, que si son bonitos, entonces esos comentarios negativos que reciben los adolescentes, adicional también a la familia. Si en la familia hay una parte disfuncional en este sentido de violencia familiar, separación, duelos, duelos no resueltos. Dado que la adolescencia es una etapa única y formativa, los cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en este periodo, asegura la experta. Igualmente hay otros factores, por ejemplo, si este adolescente, por ejemplo, tiene cambios físicos, pues también su apariencia es muy importante. Y de esta manera hace de que también se ve afectada nuevamente su autoestima. Entonces hay tantos puntos importantes por acá de que observar, ¿verdad? En este momento si sos padre, tenés un hijo adolescente, detectar, ¿verdad? Si antes él era una persona bastante dinámica y ahora es una persona que solo quiere estar aislada, son puntos importantes para detectar. Seamos empáticos, todos pasamos por esa etapa. Entonces, y cada etapa es diferente y cada personalidad es diferente. Entonces solo tenemos que ponerle atención a nuestros hijos, ponerle esa escucha que muchas veces ellos necesitan, pero no lo piden porque tal vez no saben cómo pedirlo. Para Noticias 12, Gloria Campos.